No encajar en una comunidad, en una actividad o en un grupo pequeño de personas es una situación por la que todos hemos pasado en algún momento. Una situación que puede llegar a ser angustiante y hasta dolorosa dependiendo de cada persona. Y creo que más aún mientras más joven eres. Es natural, queremos pertenecer a algún lado. Y los grupos humanos son tantos y tan diversos que no podemos identificarnos con todo. Y es más, aún habiendo dos grupos de personas similares frente a frente, un impulso casi instintivo lleva a las personas a considerar su grupo como el superior, como el bando correcto, aunque en esencia sean básicamente lo mismo. Pero aquí ya me estoy adelantando un poquito. Por lo pronto volvamos al hecho de que a veces no encajamos, que a veces puede ser algo difícil de sobrellevar. Y peor aún cuando ocurre en un entorno tan básico como el que podría ser la propia familia. Así que prepárate un café y ponte cómodo porque hoy hablaremos de qué pasa cuando eres la oveja negra de la familia y cinco formas de lidiar con ello. Hace unos días, compartiendo anécdotas en casa de un amigo, la hermana de éste recordaba todas las bromas pesadas que él había jugado y recordó que por eso lo consideraban a él la oveja negra de la familia. Este amigo, ya mayor él, en la actualidad tenía una buena relación con sus padres y con sus hermanos, pero es efectivamente muy distinto a ello. No comparten todos la misma fe, por ejemplo. Y además tiene una visión menos convencional de la moda. De hecho, él cuenta que la primera vez que cayó en estas diferencias fue precisamente observando fotos familiares y corroborando que en eventos importantes de la familia, como en bautizos o graduaciones, todo sale muy bien vestido de una forma bastante formal y él, pues bueno, en sus propias palabras, con ropa muy poco adecuada para la situación. Y claro, él no lo hacía por desentonar, sino porque le era natural en su persona. Sin embargo, este amigo o amigo en algún momento de su juventud se llegó a sentir bastante diferente, bastante fuera de foco, hasta tal punto que llegó a creer que sus padres le tenían cólera. Y esto puede ser algo bastante complicado de manejar. El término oveja negra, que es usual en varios idiomas, excepto en ruso, donde utiliza la expresión cuervo blanco, tiene un origen ocasional en el nacimiento de una oveja con una pigmentación que hace que su lana sea más oscura, a diferencia de las ovejas de lana blanca. Y esto ocurre por un fruto de un gen recesivo. Y la lana de la oveja negra, como ya te imaginarás, es un poco complicada de teñir, razón por la cual los productores no suelen tenerla en muy alta estima, a diferencia de la lana blanca, que es muy fácil de tintar. Y es por eso que ese término en el habla popular se refiere a un miembro extraño o inusual de un grupo, especialmente dentro de una familia. Es un término que normalmente ha tenido connotaciones negativas, puesto en la implicar rebeldía o mala reputación de estos miembros. Ahora bien, dentro de la psicología, el término se hace mucho más amplio y se habla ya de un efecto oveja negra. Y este deriva de la investigación del psicólogo británico Henry Tachfel, conocido por sus trabajos sobre el prejuicio y la teoría de la identidad social. Tachfel propone que las personas tenemos una tendencia innata a identificarnos dentro de grupos excluyentes, a los que llama in-groups, y que construimos nuestra identidad basándonos en las características de estos mismos grupos, creando al mismo tiempo una barrera que excluye a otras personas, es decir, a otros grupos a los que llama out-groups. Al identificarnos con nuestro grupo, tratamos de maximizar lo que lo hace, y por tanto, me hace diferente. Y de ese modo tenemos una identidad cultural y autoestima. De esa manera tenemos que ser más benignos, o más positivos si quieres, con los juicios que hacemos hacia el interior de nuestro grupo, y por lo contrario, tenemos que ser también más negativos con lo que viene de afuera, y de esa manera reforzamos aquello que sentimos nuestro. Porque ya está visto que los de mi universidad son los más chéveres. En mi ciudad es donde se come más rico. Nuestro himno nacional es el segundo más bonito del mundo después de la marseñeza. Es una cosa que repiten todos los países de Latinoamérica. Y yo digo, caramba, si te vas a inventar esta ficción, ¿por qué no pones a tu himno en el primer lugar? Pero bueno, me imagino que esto debe ser como para darle cierta verosimilitud a tremenda afirmación. Pero ahora viene lo más gracioso. Y es que para poder mantener esta sensación de que lo nuestro es lo mejor, también empezamos a ser más exigentes con los miembros de nuestro propio grupo. Y es que la identidad social positiva de nuestro grupo, tal como la percibimos, se podría ver afectada por los miembros que empiezan a desviarse de las normas grupales, y estas personas se convierten en sí en una amenaza. El efecto oveja negra entonces ocurre por esta situación, en la que se ve más exigente y más críticos con los miembros de nuestro propio grupo, para que no sean muy diferentes de lo que consideramos adecuado o aceptable dentro de nuestro grupo, o dentro de tu familia, o dentro de tu religión, o dentro de tu grupo de Pokémon. Y es así que, por ejemplo, todos los días tu mamá está amenazándote con desheredarte porque los hijos de todas las señoras del barrio ya se graduaron, y tú te la pasas toda la noche jugando a Fortnite en lugar de avanzar tu tesis. Ante esta situación, es decir, ante las demandas del grupo para que no se rompa el equilibrio interno, el miembro que desentorna tiene algunas opciones dependiendo de su propia autoestima. Primero, podemos aceptar lo que se nos exige aunque vaya en contra de nuestra verdadera identidad. Es decir, podemos manifestar hacia afuera que estamos de acuerdo con lo que profesa el grupo, aunque por dentro nuestra opción sea totalmente opuesta. O en segundo lugar, podemos reafirmarnos en nuestra diferencia frente al grupo, aunque ello signifique perder nuestra membresía. Lamentablemente, no es poco usual que las personas se dan ante esta presión, por el miedo al exilio social y por ese natural deseo de pertenecer. Pero al hacerlo, estas personas terminan aceptando abusos emocionales que pueden ir en aumento, así no ser parte de un ciclo vicioso del que somos responsables también. Los seres humanos estamos diseñados para vivir en sociedad, para conectarnos unos a otros, para crear lazos de pertenencia. Tenemos que buscar experiencias positivas con otros, aquellos con quienes tenemos sentimientos cercanos, con quienes nos preocupamos, con quienes esperamos un trato igual. Cuando esto no ocurre, deriva en sentimientos de depresión, ansiedad, soledad o incluso celos. Y es en la familia el primer lugar donde esperamos el sentimiento de pertenencia, lo cual no ocurre cuando eres la oveja negra. Un estudio del año 2016, conocido por la doctora Elizabeth Dorines Hall, de la Universidad Estatal de Utah, ha querido ahondar en la perspectiva de un grupo de personas consideradas ovejas negras dentro de sus familias, y en cómo han lidiado con esta marginación. Porque Hade lo tiene claro, estas ovejas negras son personas marginales, personas que viven en el límite de un grupo o sociedad. De acuerdo con este estudio, las ovejas negras sufren de rechazo, y prácticamente no tienen ni voz ni voto dentro del grupo, y esto le genera una fuerte necesidad de separarse física y psicológicamente de sus familias. Y esto resulta en una experiencia dolorosa, pues es socialmente peor desagradar a las personas del grupo del que formas parte, que estar fuera de este mismo grupo. Esto ya es complicado cuando ocurre en una sociedad grande, y lo es aún más cuando el exilio ocurre dentro de tu propia familia. Lo que lleva a consecuencias como la desintegración de la identidad, la agresividad, disminución en las funciones intelectuales, desapego y adormecimiento emocional. Los miembros de la familia considerados ovejas negras, también pueden incluso experimentar un sentimiento ambiguo de pérdida, pues pueden estar presentes físicamente en eventos familiares, pero ausentes psicológicamente. Según Hull, el proceso de marginación se va desarrollando a lo largo del tiempo, pero se acentúa con algunos puntos de inflexión, como cambiar de religión, salir del clóset, o casarse con una pareja no agradable a la familia. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo mantener la estabilidad emocional en una situación así? La resiliencia es la clave en el estudio de Hull. La resiliencia es la capacidad de los seres humanos para adaptarse positivamente a situaciones adversas. Y desde un punto de vista comunicativo, es un proceso para dar un nuevo significado a las historias que creamos día a día y que permiten readaptarnos a nuestra vida después de un quiebre. Para su estudio, Hull reclutó a 30 personas que se consideraban las ovejas negras de sus familias. El rango de edades de estas personas estaba entre los 25 y 35 años, de manera que sus experiencias familiares fueran también recientes y relevantes. También debían haber reportado sentimientos crónicos y de marginación. Al final del estudio, Hull identificó 5 estrategias con las que las ovejas negras habían logrado mantenerse resilientes a pesar de la posición estresante que tenían dentro de sus familias. La resiliencia les permitía adaptarse, seguir adelante y lidiar con la marginación sin que esto significara ignorar u olvidar las experiencias negativas con sus familias. Y si me lo preguntas, estas son las 5 estrategias. Primero, buscar apoyo en tus redes de comunicación. Invierte tiempo y dedicación a las relaciones familiares que son genuinas, cariñosas e inclusivas. Para algunos participantes de este estudio, las relaciones con sus hermanos eran una fuente de estrés y antagonismo, pero muchos encontraban que sus hermanos, y quizás otros miembros de la familia extendida, les daban el apoyo que sus padres no. También es recomendable aquí buscar el apoyo de aquellos a los que puedes llamar la familia elegida, esas que son personas que cumplen los roles y las funciones que cumpliría tu familia, pero que no lo son necesariamente. Segundo, crea y negocia límites con los miembros de tu familia. Reducir el tiempo de exposición a tu familia te puede dar la oportunidad de empezar de nuevo o de avanzar con tu vida. Crear una distancia física con tu familia, ya sea mudándote o limitando el tiempo en el que te ves con ellos, ayuda a las ovejas negras a protegerse de futuras interacciones en las que pueden resultar ser marginadas. Aunque algunos también optan por algo más sencillo que es restringir las cosas que se hablan con sus familias, de tal manera que escogen mantener conversaciones más superficiales que eviten temas sensibles para ambas partes. Tercero, reconstruyes en dejar de reconocer tus experiencias negativas. Enfocarse en el impacto positivo de los retos enfrentados puede ser un modo efectivo de mantenerse resiliente a pesar de ser un miembro marginado por la familia. Mantente orgulloso de lo que te hace diferente. Enfócate en los modos en los que eres más fuerte hoy debido a las cosas por las que has pasado. Por ejemplo, algunos sujetos del estudio afirmaron que buscaron tener educación superior para poder mantenerse a sí mismos en caso de que sus familias lo rechazaran en el futuro. Este es un claro ejemplo de un resultado positivo a través de una situación negativa. Intenta tú re-enmarcar tu marginación como positiva sin desconocer el dolor causado. Cuarto, resta la importancia de la experiencia de ser marginado. Algunos participantes del estudio insistieron en que la marginación de sus familias no era un motivo de preocupación. Ellos consiguieron esto reduciendo la influencia que sus relaciones familiares tenían en sus vidas. Por ejemplo, afirmando que sus madres ya no podían hacerlos sentir más culpables de lo que ya eran. Para ellos, las opiniones de su familia se habían vuelto menos importantes con el paso del tiempo. Y eso se diferenciaba de la estrategia anterior en que las ovejas negras más bien minimizaban el sufrimiento vivido en lugar de confrontarlo. Quinto, vive de manera auténtica a pesar de la desaprobación de tu familia. Las ovejas negras que implementaron esta estrategia decidieron que ser honestos consigo mismo era más importante que encajar en los moldes determinados por los padres. A pesar de saber las consecuencias de ser diferente e ir en contra de los deseos de sus familias, estas ovejas negras eran orgullosas y valoraban sus identidades por encima de la aceptación de sus familias. Aunque como ya te imaginarás, esta estrategia de resiliencia es la que más alimentaba el enojo y la frustración por parte de las familias. Enojo que era redirigido para alcanzar las metas productivas que ayudaban a las ovejas negras a defenderse de la misma etiqueta de oveja negra. Y es así como uno de los participantes describió su situación. Sé exactamente lo que necesito para ser completamente aceptado por mi familia. Si quisiera hacerlo, podría hacerlo. Pero me di cuenta que nunca sería suficiente. Si este video te gustó y no es una oveja negra, pero una oveja negra chévere, te invito a suscribirte a mi canal o a seguirme por las redes sociales, por Facebook, Twitter e Instagram. De momento se despide de ti, tu amigo José, y espero verte en una muy próxima oportunidad. Per aspera ad astra. Chau. Chau.